En junio del año 2008 nació la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó, Catucochi, que integra diferentes empresarios de Herradura, Canán, San Gerardo y Los Ángeles en Rivas de Pérez Celedón. A casi ocho años de conformarse la agrupación hizo un análisis de los proyectos trabajados y hacia dónde se dirigen. Con ese fin es que se organizó el primer foro de turismo Valle del Chirripó en el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas. El objetivo principal del foro es generar un espacio de información para que la gente conozca los proyectos y los planes que tenemos como Cámara de Turismo. También uno de nuestros proyectos actuales es incentivar la integración de algunos proyectos a nivel del distrito que no son parte de la Cámara. Entonces lo que hemos querido es desarrollar este espacio para informar, dar a conocer lo que hemos hecho y muy importante obviamente los planes que tenemos también, ¿verdad? En el foro se pretendía hablar sobre los nuevos proyectos a los empresarios turísticos del sector, así como a representantes de instituciones aliadas. Afirman que ese fue un paso que permitirá dar mayor alcance y fortalecer el desarrollo turístico, de tal modo que en forma planificada lleguen a posicionar los atractivos de las comunidades en el mercado. Para ello también motivaron a más empresarios a unirse a la Cámara. Los empresarios y microempresarios, proyectos nuevos y proyectos ya más establecidos, de manera que en conjunto podamos incrementar la oferta de servicios turísticos a nivel de la región, ¿verdad? Entonces nuestras principales líneas de trabajo han sido la capacitación, la verdad es que es uno de los temas en los que nos hemos enfocado mucho en todo este proceso, la capacitación a microempresarios para que desde ahí podamos ir mejorando en lo que es la calidad del servicio, ¿verdad? Dando un servicio más profesional, también la integración de proyectos. Actualmente son 14 las empresas aliadas que ofrecen variedad de servicios. De hospedaje, hay hospedaje, restaurante, también tenemos algunos guías que son parte de la Cámara y atractivos también, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, están el truchero, están los jardines, galerías de arte, ¿verdad? Son parte de los atractivos que tenemos acá, ¿verdad? Para ese día se contó con la participación de funcionarios del Instituto Costalicense de Turismo, quienes hablaron de las certificaciones de sostenibilidad. La participación del ICT sí, porque ellos están, recuerden que les dije que nuestra misión es promover el desarrollo sostenible, entonces ellos van a hablar, tenemos al director del área sostenible del ICT, en todo caso él nos va a hablar, nos va a hacer una exposición de lo que tiene que ver con certificaciones, particularmente de la parte sostenible. Igualmente en esta actividad se aprovechó para hablar sobre la concesión de servicios esenciales en el Parque Nacional Chiripó, que actualmente trabaja al Consorcio de Aguas Eternas, del cual forma parte esta Cámara. ¡Gracias!